Muy buenas Wargamer, bienvenidos a un vídeo más aquí a Forge de Abante V, vuestro canal sobre Wargames, miniaturas y videojuegos. En este caso traigo una campaña de Kickstarter que no ha tenido la repercusión deseada, aunque a mí personalmente las miniaturas me encantan. Estamos hablando de Anarchy War, pedían 100.000 euros y van por 587. Quedan 28 días para que finalice la campaña y solo tiene 8 patrocinadores. Por lo tanto, compartidla. Compartí este vídeo y por supuesto, si queréis verla en detalle, como siempre, el enlace en la descripción de este vídeo. A mí personalmente, ya como he dicho, las miniaturas me encantan. Tiene un estilo antiguo, un estilo retro. Pueden recordar algo a las miniaturas de Warzone, a las miniaturas más antiguas de 40.000. Incluso a mí me recuerda en proporciones y tamaño a las miniaturas de Doom. Como veis, trae tableros, reglamentos, fichas y es un juego de escaramuzas, pero con 4 campañas y 16 misiones en total, creo recordar. Y las dos facciones, la verdad, que están muy chulas y son bastante antagonistas. Algunas tienen una mezcla entre algunos aspectos que tenían los tiránidos o incluso los Locus del Gears of War. Por ejemplo, tenemos aquí el Capitán que lleva una chote, mirad que chulada. En serio, me encantan estas miniaturas sin los Armored, mirad, ahí, que está guapísimo. Laser Gun con la cañón láser. Esta es mi pasión favorita, la verdad, de las dos que presentan. El Rocketeer, mirad que miniaturón, es que son impresionantes. Y el Assault, y este sí, por eso les digo que tiene una mezcla entre los Locus, las proporciones y demás. Y luego miradle la cara, puede recordar tranquilamente a alguien del culto de los tiránidos. Y mirad el Sniper, que chulada. Medic, ahí con 4 brazos, mirad. Es que no me digáis que la miniatura no merece la pena tenerla solo por pintarla. Sin importar el juego. El Destroyer, que también es una pasada. También tenemos el Citroën Soldier List, que tenemos el Capitán, que ya tiene un aspecto mucho más factorista. Y mezcla entre androide y algo que puede recordar. Yo que sé, me recuerda un poquito con estos conocidos así en Alpad Labor. Y alguna que otra serie más. De hecho, hay algunos robots que me recordaron a los de Sonos DN por terminar las piernas en pico. Ya lo veréis. Laser Gun, también es bastante gordo. Mirad, Rocketeer. Más finito, ahí con una armadura. El Assault, también muy chulo. El Sniper, ahí arrodillado con su capa. El Medic, con Tecnobrazo. El Destroyer, también muy chulo. Creo que el otro lo ponía un poquito abajo. Como veis, se juega en un tablero. Hay distintas cartas. Y el sistema aparece de dado de 10. Tenemos Pledge, que aumentan más unidades. Que se van a ir desbloqueando. Mirad, el Heavy Supporter. Mirad qué chulada este bicho de aquí. Os lo digo, la primera pasión que he mostrado es mi favorita. Se me caen. Vamos, se me caen. Flying Support, algunos vehículos. Y mirad este de aquí. La terminación de este meca. Qué guapo está. Que sí, señores. Pues nada, me encantaría saber vuestra opinión. Dejadmela abajo en los comentarios, por favor. Darle un buen me gusta al vídeo. Y compartirlo, que eso ayudará mucho a la campaña. Darla a conocer, que de verdad le hace falta. Porque parece que no ha tenido repercusión alguna. Y eso es que las miniaturas están guapísimas. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadmelo abajo. Pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vernos. Y hasta la próxima. Nos vemos, Wargamer. Bye. Qué guapo están. Dios, me encantan. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, qué guapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!